¡Hola! Soy Edo-chan y estamos aquí en un capítulo más de los Sims y vamos a ver si ya finalmente se despierta nuestra querida Hatsune, porque tiene al pobre de Phineas. Sí se llama Phineas, ¿no? Sí, Phineas ahí sin amor, todo solitario. El pobre, de hecho, se me hace que está haciendo cosas malas. No sé si yo debería de hacer algo. Hatsune, ¿te puedes despertar, por favor? ¿Te puedes despertar? ¡Esto es un momento muy crítico! ¡No, no, por favor! ¿Qué te pasa, Phineas? ¡Contrólate! Vale, espero que eso al menos le haya servido de algo. Al parecer le está sirviendo de un montón, así que, bueno, ¿qué más se le va a hacer? Y esta mujer no se empieza a despertar nunca hasta las 7 y 30. ¡Venga, date prisa! ¡Quiero que te despiertes! ¿Ya estás? ¡Perfecto! Bueno, vamos a jugar con el pobre de nuestro muchachón. ¿Dónde está, por cierto? ¿Phineas? ¡Ah, aquí está, el precioso! ¡Aquí estás! ¿Dónde está Phineas? ¿Dónde está Phineas? Vamos a jugar con él. ¿Te vas a enseñar a sentarte? A ver. Supongo que esto no nos sirve de nada. Vamos a poner un poquito de afecto. Acariciar. Vamos a acariciarle. Y también vamos a hacer un juego de tira y afloja divertirse. Vamos a divertirse. Así es, después de esto vamos a ir a comer. Vamos a poner unas tantas acciones. ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, qué desgraciado! No, 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 no. A ver. Tranquilamente. Jugar. Vamos a... Creo que después de esto podemos hacer que nos deje oler la mano para que se encariñe un poco con nosotros. Porque por lo visto no estamos muy amistosos. Acabamos de conocer el capítulo anterior y estaría muy bien que empecemos este... A ver. Perfecto. Hablar con dejar oler la mano. Eso me parece perfecto. Después vamos a ir abajo. En lo que seguimos nosotros con eso. Creo que no tenemos mucha comida, así que vamos a tomar el desayuno. Nos faltan todavía como cuántas horas. Nos faltan siete horas para poder hacer lo que tengamos que hacer. ¿Y qué más nos hace falta? Diversión. Esto debería de contar como diversión. No sé por qué no me divierto si es mi perro. A ver, ¿qué más le podemos hacer? Afectar, refuerzo, juego. Vamos a divertirnos después de esto. ¡No, Phineas! ¿Qué estabas pensando? ¡No! Vale. Eso ha sido muy, mucho, muy, mucho. Demasiado. Vamos a ponerlo a destruir más cosas. ¿Esto yo no lo puedo destruir? No. No lo puedo destruir. Vamos a mandarlo a destruir las cosas del vecino otra vez. Porque eso es lo más, este... Lo único que nos queda ir hasta aquí. ¿Echarse aquí? ¿Echarse necesitan? Vamos a ver, espérate. Morder. Ahí está. Morder. Morder. Ahí está. Morder. Esto lo vamos a morder como cinco veces. Hay un caballo vecino. Miren qué bonito. Qué bien se porta ese caballo. A ver, nosotros. Vámonos a ver. Ya estamos acá. Le estamos dando de comer. Pues somos unas buenas personas. Le vamos a dar de comer a él. Nos falta cuántas horas. Pero ir al trabajo. Nos faltan seis horas. Así que yo creo que sería bueno después de eso ir a leer el libro que nos dijeron. Visitar la biblioteca. Creo que es aquí el libro. ¿Dónde se compra? Visitar la biblioteca. Visitar la biblioteca pública. ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, no, no. Sin Finias. Nosotros nada más. Finias que se quede. Que debe estar portándose muy bien. Haciendo sus destrucciones a saco. Ahí está nuestro buen Finias. Destruyendo toda la vida terrestre que hay en el mundo mundial. Mundialísimo. Así que está haciendo muy bien. Mira, tiene de sueño perseguir una pelota. Va a perseguir una pelota. Y ahora la izquierda. Juanita. ¿Quién es Juanita? ¿Dónde está Juanita? ¿Quién es la dichosa Juanita? ¿Qué alguien sabe? ¿Dónde puedo encontrar a Juanita? ¡Juanita! A ver aquí. ¿Esta es Juanita? Esta es Skate Hornidarnel. No, Skate Hornidarnel. No, este es el caballo. Aquí Juanita no es, pero le estamos dejando su casa. Súper Chachi Piruli. Vamos a ver dónde vivirá Juanita. ¿Tú eres Juanita? ¡Qué bonita casa tiene Juanita! Espero que aquí viva Juanita. ¿Cómo sabemos quién vive aquí? ¿Rascar la puerta? No, tenemos que saber primero quién vive aquí. Antes de que te pongas a rascar cualquier cosa. A ver, vamos a ver. Alguien que me diga cómo puedo descubrir dónde encontrar a Juanita. A ver. ¿Dónde nosotros estamos? Acá. Ya estamos en la librería. Vamos a ver. ¿Qué nos comimos? ¿Qué nos pasó? Música de libro. ¿Cómo podemos conseguir la música de libro? O eso se compra en la tienda. Yo quiero leer algo. A ver. Leer. Baja el brujo de bar no sé qué. Regado de estrategia de granjeros. ¿Dónde está el libro de música? Brujo no sé qué. ¿Es atrás? Acá, ¿qué hay? Leer. ¿Dónde se olvida lo mismo de todos lados? ¿Leer algo? No, no, no. No quiero leer algo. Quiero leer algo de específico. Ejepod. Unicornios. El brujo de la batalla. El aspecto abstracto pavo. ¿Cómo se llama? A ver. Sobre música. Pues supongo que lo que tenemos que hacer es... Bueno, vamos a ir a comer primero. ¿Cómo hacemos el que coma? A ver. Estamos en un restaurante. Restaurante. Negocio. Restaurante. Y vamos a venir. Hice una profesión comer aquí. Vamos a comer aquí. Y después vamos a ir a la tienda. Que creo que es ahí donde se consigue. Es que les digo un montón que no. He jugado una de esto. Y entonces estamos haciendo un poco pelotillas. A ver. Pelotas. Pelotillas. Pelotas. Mira. Aquí está la tienda. Restaurante. ¿No? Este es... Este es el restaurante. Comestibles. Aquí. No hizo... No hizo... No hizo... No hizo... No hizo cocina. ¿No? Y creo que entonces en un teatro. Era un teatro. ¿No? Este es como la policía. ¿Dónde está el teatro? Este es para beber. Taberna del oeste. No quiero ir a la taberna. Quiero aprender a leer un poco de música. ¿Dónde se consigue la lectura musiquil? Lectura de música. ¿Aquí no es? Visitar la unidad doméstica vaqueros. ¿No? ¿Cómo consigo leer algo? Dejar el trabajo. Hacer tour del teatro. Batería. Contrabajo. Cargase de guitarra. Próximo. Es aquí. Es aquí donde tenemos que ir. Pero no podemos hacer nada por el momento. ¿Cómo hacemos para leer? Pues supongo que es en la tienda. Tienda de comestibles. ¿Y entonces dónde está la tienda de libros? Visitar biblioteca. Comprar propiedad. No quiero comprar nada de nada. Entonces vamos a... Podemos comprar cosas aquí. Vamos a ver si podemos comprar comestibles. ¿Dónde conseguimos el libro? Ejército, Comisaría, Ayuntamiento. ¿No me pueden decir más acerca de la oportunidad? A ver. Lechugas. A ver, recetas. Esto es solamente para comidas. Pero no queremos comidas. Queremos... Bueno, vamos a comprar un que sea una lechuga. ¿Tenemos dinero? Sí, sí, tenemos 371. Vamos a comprar un tomate. No, ancho. No, ancho. Un tomate. Unas uvas. Una manzana. Unas uvas. Y con eso nos vamos a ir a casa a comprar objetos. Pero no aún así no tenemos nada que leer. ¿Cómo leemos un libro de música? Visitar la biblioteca otra vez. ¿Cuánto tiempo nos falta para trabajar? Nos faltan tres horas. Vamos. Pero... ¿Qué está haciendo nuestro buen Pinias? ¡Para, bara, bara, bara! Ya está. Voy a volver a casa. Eres tú el vecino cuando se entere de lo que le he dejado en la puerta. Y a verás. Vaya grito va a pegar. Tanto trabajar me ha dado sueño todo el día. Creo que me voy a ir a dormir. Sí, me noto como cansado. Los perros pequeños dormimos bastante. ¡Oh, joder! Las escaleras ahora. ¡Oh, no! Vamos. Dios. ¿Por qué las hacen para perros tan grandes? Patitas pequeñas no pueden subir tanto. Madre mía. En fin. Ya por fin voy a dormir. ¡Anda, coño, comida! ¡Voy a comer! ¡Sí! Esto huele como a pollo, ¿no? ¿Me he puesto pollo? ¡Ah, no! ¡No, chanchichas! ¡Coño! ¡Una uña! ¡Una uña, maldita sea! ¡Mico! Siempre me pones la comida al último. ¡Qué asco! Estamos en el ayuntamiento. Aquí es donde se hacen las clases de carisma por 400. Pero dice, el pago de las clases es una parte fundamental de nuestro programa. Lo sentimos. Estamos pobres, no podemos tomar una clase de carisma. Pero quizás sí podamos comprar un poquito de guitarra. Que no nos vendría mal. Así que vamos a empezar a adelantar esto. Para que esto se haga más rápido. ¿Cómo vamos con el trabajo? Vamos a ver. Estamos, eh... De la guitarra nos falta practicar con la guitarra. Tenemos que ir a comprar una guitarra, sí o sí. Y, de hecho, lo vamos a hacer ahorita terminando de hacer esto. Nos vamos a ir a casa a comprar la guitarra. En lo que llega, pues vamos a ver cómo está Finias. Vamos a ver. Está durmiendo. Está muy bien. La verdad es que se ve que se ha portado muy bien últimamente. La vejiga le hace falta un poco. ¿Qué te has comprado? ¿Comprar libros? No me has preguntado qué... ¡Ah! ¡No, es que me han pagado! ¡Dang it! A ver, no, no. Vamos a comprar el libro. Porque sí quiero comprarlo. Así nos van a pagar más. Librería. Comprar libros. Ahí está. Vamos a comprar los libros. Y después de eso nos vamos a ir a casita ahora sí a dormir, a bañarnos y a comprar una guitarra. Yo creo que usar presentación, dar la fiesta nos va a costar un poco todavía. Ya que... Bueno, mañana podemos darla ya dentro de poco. Vamos a poder dar lo que es la fiesta. A ver, vamos a ver. ¿Qué compramos? Por aquí tiene que estar el libro de música. A ver, date prisa, mujer. Vamos a ver. Cocina. ¿Dónde está? Rata. Yo eres para cocina. Pintar. Lógica. Sina de tracción. Galletas. Bigotes. Nivel de batería. Nivel de guitarra. Necesitamos un nivel de guitarra. De hecho, vamos a poner aquí en música. A ver. Nivel contra abajo 5. ¿Por qué todos son niveles altos? ¿Dónde está el nivel bajo? Lo verdad que todavía no podemos comprar ninguna de guitarra. Vamos a llevar el contra abajo. Nivel 5 de guitarra mejor. Nivel 5 de guitarra nos lo vamos a llevar. Tenemos 752. Y podemos tomar la clase de carisma. De hecho, ya podemos tomarla. Vamos a ver si ya nos dejan ahí. Vamos a tomar la clase de carisma rápido. De hecho, aunque estamos un poco ahí de energía, un poco mal, no debería haber hecho eso. Vamos a ver cuánto tarda la clase de carisma. Después de eso, nos vamos a ir a casa. Vamos a ver cómo está Phineas. Y vamos a ir a la casa a comprarle, de hecho, ahí las cosillas. ¿No les parece una vez en lo que duerme? Vamos a comprarle lo que es su pipidiedo. Pipiridero. Eso. Qué difícil es pronunciar. Pipiridero. Caja de arena, gato bonito. Pero no queremos una caja de arena. ¿Dónde se hace un perro? Ahí está el perro. Caja de juguetes. Cama. ¿Dónde se hace de pipí el perro? Cuenco. Pelotas galletas. Ya tenemos una pelota. Yo creo, de hecho, con un medero, con mis casetas. Cama. Cama. Los perros hacen... ¿Dónde se hacen los perros? ¿Dónde sea? Desgraciados perros. Siempre igual. A ver. Bueno, mientras él sigue durmiendo. Dentro de poco lo vas a tener que mandar a destruir cosas nuevas. A ver. Tranquilízate un poco, chica. Y mientras ahí lo vas a mandar a que destruya el sofá. Y echarse una siesta. No. Necesitamos que lo destruyas. Bueno, ahorita supongo que vas a saciarte. ¿Qué estás haciendo? Ah, necesitamos comprar la guitarra. ¿Sí es cierto? A ver. Vamos a comprar la guitarra. Vamos a la parte de abajo. Y compramos lo de música. Ahorita no te pongas a jugar demasiado. Eh, Miku. Que tenemos que mejorar cosillas. A ver. En entretenimiento. Sí, va a estar en entretenimiento, yo creo. Y vamos a ver. Pues no. Ah, sí. Aquí tiene que estar. ¿Dónde está la guitarra todavía? Pues está mucho dinero. Nos falta todavía. Tenemos que seguir trabajando un poquito más para lo de la guitarra. A ver si conseguimos un trabajo extra. Porque es que nos estamos quedando un poco pobres. A ver. Vamos a ver cómo estamos. Un zoom. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando energía? No, no, no. Tú no te vas a divertir. Bueno, no estaría mal. Bueno, pero más adelante vamos a que te bañes. Y luego te vas a ir a dormir. Eso es lo que vas a hacer tú. Dormir. ¿Cómo está? Fines, creo que se está quedando. Bueno, ahí está muy bien. Se va a despertar un buen tiempo. La vejiga. Bueno, se va a hacer pipí donde sea. Tenemos que tomar una destrucción. ¿Creen que podemos comprar cosas para que lo destruya? Porque no esté perrillo. Yo creo que nos va a hacer una destrucción muy grande. Pero, a ver, pelotas. Pues no, tendría que destruir cualquier otra cosa. ¿Por qué? Tenemos una asquerosidad de casa. Lo bueno es que creo que mañana no trabajamos. Así que no debería de haber mucho problema. Vamos a mandarlo a que... ¿Qué puede destruir? ¿Qué es esto? Un pájaro. No podemos destruir un guacamayo. Pero esto sí. Echarse una siesta. Echarse aquí. Hacer pis aquí. Vamos a hacer que haga pis ahí. Y luego vamos a hacer que muerda esas flores del vecino. Así me parece perfecto. A ver, ¿cómo estás? ¿Hotsune? Te estás terminando de bañar. La energía la tienes ahí. Pero fíjate que todavía no vas a dormir. Fíjate. Todavía no vas a dormir. ¿Sabes por qué? Porque tienes un montón de asquerosidad. Limpiar. Limpiar. Vamos a limpiar todo lo que podamos ahora. Porque es que es un cochinero todo esto. Lo que estamos haciendo el día de hoy. Les digo, como mañana no trabajamos. Pues ya no despertamos tarde. Y hacemos la fiesta, ¿les parece? Yo creo que sería lo mejor. Y vamos a hacer que se divierta un poco. Divertirse, escribir, jugar con un juego de ordenador. Perfecto. Pues vamos a limpiar rapidísimo todo. Porque está esto que está del asco. A ver, subir. Mejorar la habilidad de guitarra. Eso lo vamos a... A ver, comprar mesa de juego. A ver, si estamos más pobres. Vamos a comprar una mesa de juego. Invitar a Sima a casa. Usar presentación encantadora. A ver. No, eso lo vamos a dejar así mientras. A ver. ¿Dónde estás, Finias? Necesitas destrucción. ¡Estás muy triste! Pero primero tienes que ir a hacerte pis. Vamos a ver. ¿Eres capaz de hacerte pis? ¡Uh! Por Dios, eso sí que es velocidad. Vamos a ver. Ahí está haciendo lo suyo. ¡Qué bonita casa de establo para el caballo! Ahí está. ¡Uh! ¡Qué gusto! ¡Madre mía! Me está mamiando un montón. Espero que no me pille Miku y me eche la bronca. Vamos a disimular. Disimulo. Oh, oh, creo que tiene problemas. ¿Lo van a regañar o qué van a hacer? No lo vayas a regañar, ¿eh? Que es un buen perrito. A veces destruye cosas, pero... Que es bueno, vamos, ¿eh? Ahí está, ahí está. Tú sigue haciendo lo que tengas que hacer. Tú no te preocupes por la gente. Siempre te va a criticar la gente. ¿Qué te estás durmiendo? Bueno, ahí tenemos el hambre y todo esto listo. Así que vamos a dejar que se duerma completamente. A ver, dormir hasta que se amanezca. Y vamos a hacer todo esto rápidamente. Vemos que Fina se está comportándose muy bien con los vecinos. Creo que se está llevando de lujo. Dentro de poco vamos a lograr una buena interacción social. No haber hambre. Y qué barmito se lleva con los vecinos. Aunque el caballo se está durmiendo. Y esta chica no tiene pinta de que vaya a hacer muchas cosas el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver. Mira, tenemos más antojos. Ir de paseo al parque para perros. O sea, hoy no estaría mal ir a mordisquear a Mico. Ah, no, holisquear a Mico, ya decía yo. Vamos a holisquearla. A ver si la podemos holisquear. A ver. Mientras duerme la podemos holisquear. Despertar a Mico. ¡Qué malote! Pero no, vamos a hacer más destrucción. Vamos a hacer más destrucción. Por aquí tuvo que haber llegado hoy el periódico del día de hoy. ¿Quién me despierta? ¿Quién es? Buscando una amistad. Aparece Jarlene Parrot. Sería una interesante comparación para un florecente red de amistades. Haz de una visita a Jarlene Parrot. Quedar en la ciudad y trabajar. Amistad. Será fantástico ver lugar. A ver, me gusta. Me gusta eso. Vamos a quedar con... A ver, hoy creo que les digo que hoy libro. No tengo trabajo. Ahí está, no tengo trabajo. Así que vamos a ir... Lo que vamos a hacer es comer. Y cuando se despierte vamos a comer un poco. Estaría bueno. A ver, tomar desayuno. Sí, tomar desayuno. Tomar desayuno. No tenemos para gofre servir desayuno. Tampoco es lo mismo abrir. Pero podemos comer un poco. Yo creo que... Ay, mira, vamos a dejar todo esto. Bueno, te lo comas. Vamos a dejar lo que hemos comprado para la cocina. Que tenemos los libros de... Descartar, destacar el mar de fans. Parece ser un libro de música. Vamos a ver si ahorita lo leemos. De hecho, a ver... Vamos a ver, vamos a cocinar primero. Ya estemos aquí. Tomar almuerzo. Perrito de tofu ensalado de otoño. Macarrones con queso. No podemos hacer nada de eso. A ver, aquí. Tomar, a ver. Espérate, deja de hacer eso. A ver. Tomar almuerzo. Macarrones con queso. Porque solamente podemos hacer macarrones con queso. ¿Ya desayunaste tan rápido? No, no has desayunado. A mí no me mientas. Tomar almuerzo. Manipular. ¿Para qué vamos a manipular? Tomar con una comida rápido. Vamos a ver. Sumo helados. Una sopa de lata. Al menos para llenarnos un poquito. Y de diversión, entonces, lo que vamos a hacer. Todavía no tenemos para la guitarra. Así que lo que vamos a ir a hacer. Yo creo que es hacer la llamada, ¿no? A ver. A ver, estate quieta. Teléfono móvil y vamos a llamar. Enviar un regalo a una amistad. No. Ajuste el teléfono. Hacer fotos. Dar una fiesta. Celebrar la fiesta en servicios. Llamar así. A ver. Pedir. Charlar. Invitar a casa. Ahí está. Invitar a casa. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy aquí. Y después de eso, a ver. Hacemos la fiesta. Después de llamarle a la chica. Vamos a ver. Teléfono móvil. Y dar una fiesta. Vamos a dar el día de hoy. Es un buen día para dar una fiesta. Y de paso hacemos eso de carisma. Mejoramos un poco la carisma. Y vamos a ver. Tenemos este libro. Creo que es el de... No estoy del todo segura. Pero me da la impresión de que este es el libro de música que quieren que hagamos. ¿Qué pasó? ¿Se siente estudiosa? ¿Qué es lo que pasó? ¡Ay! ¿Se desconfuso? ¿En serio? ¡Ah! Bueno, ahorita lo reparamos. Tranquila. No pasa nada. Y vamos a llamar. A ver. Mira, Juanita Blanco. Luego la vamos a Juanita Blanco para que haga este... Si no está la chica que nos pidieron. Valery, no. Verity Fiddle no es ninguna de ellas. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a fulanita? Bueno, da igual. Luego lo vemos. Vamos a ver mientras tanto. Ya que tenemos todo eso. Vamos a ver la de la fiesta. Leemos un poco. Y luego recogemos eso, ¿no? En lo que se viene lo de la fiesta. Vamos a invitar a todos, ¿no? A ver. Invitar. Todos. Todos invitados. Todos. Si viene Juanita Blanco, de hecho, este ano blanco, lo que vamos a poder hacer es que... A las 5, dije una. Atendo casual. Traje de baño. Atendo casual. Fiesta en casa. Ahí está. Perfecto. Y vamos a hacer lo de la fiesta. Comenzará a las 5. Eso es en un par de horas. Perfecto. ¡Uh! ¡Uh! ¿Y esto qué es? Dar una gran fiesta. Pues eso parece que lo que vamos a ver. ¿Qué están haciendo mientras, Fineas? ¿Qué está pasando aquí? Espero que no estés llevando bien, ¿eh? Vamos a destruir esto. ¡Uh! Ya me dio de comer. Eso sí es un perro eficiente. Se mantiene solito, ¿eh? Y le paso el amor de las cosas al vecino. ¡Qué gracioso! A ver, vamos a ver nosotros. Entonces, ¿estábamos o en lo de la fiesta? Estamos leyendo. Falta poco para la de la fiesta. ¿Qué es esto? No sé si tenga que ver con lo del libro. Esto es sobre el libro. Destacar al fan, ¿sabes? Relaciones. ¿Dónde eran las oportunidades? Creo que era aquí. Debería un libro sobre... ¡Ay! Miren, se hacen este mal de ando de relaciones. ¡Ah, sí! Ese es el libro que tenemos que leer bien. Bueno, mientras hacemos eso... Entonces... ¡Ay, ya viste a venir a la gente! Yo sigo sin vestirme. Cambiar de atuendo. Y atlético cotidiano. Ahí está. Ya está. ¡Uf! Creo que la gente se está empezando a molestarnos. A ver, rápido. Cámbiate. Cámbiate, chica. Vamos a hacerlo rápido. Bueno. Ahí está la fiesta. A ver, social, vejiga. Esto no lo vamos a hacer pipí. Así que hay que tener cuidado. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué están yendo al baño? Vale, vale, vale. Están limpiando. Está comiendo en mi taza. Quiero usarlo. Espero que te salgas del baño. Ahorita le hacemos que fregar el charco. Y vamos a hacer una... Algo... A ver. Ahí está. Vamos a ver. Presentación amistosa. Creo que tenemos que hacer algo como... Presentación encantadora. A ver, contigo. Vamos a hacer la presentación encantadora. Presentación amistosa. No tengo presentación encantadora. A ver. Presentación de malas formas. Pues tengo presentación amistosa. O sea, creo que no queda más de otra. Ahí hacemos del baño. Eso es muy seguro. Porque se ponen así estas cotasas pipí delante de alguien. Es un problema muy grande. Así que... Bueno. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Presentación amistosa. ¿Quién me falta? No está. Ya lo hicimos. Es un hombre. Parece una mujer. Guau. A ver. Tú. Presentación amistosa. Y tú también. Presentación amistosa. Bueno. Vamos a dejar. Es un poco sucio. La verdad es que no nos va a importar mucho. Hemos hecho la fiesta al menos. Y yo creo que se la pueden pasar bien, ¿no? ¿Qué les parece? Ah, bueno. Estamos bien. Estamos bien. Vamos a invitar a esta a la conversación. Ah, no. Vamos a hacer presentación amistosa también. ¿Qué? Tú nos faltas. A ver. Presentación. Además, les vamos a presentación amistosa. Con todos vamos a hacer presentación súper amistosa. Vamos. Estamos bien. Y después de eso vamos a ver qué está haciendo a Finias. Ah, está solito. Bueno, pero no tiene problemas algunos. Vamos a casa. Vamos a hacer que coma. A ver. Vámonos para arriba. Vamos a hacer que coma un poquillo porque el pobre Finias es que no come. Si no lo obligamos a comer, no hace nada. Y tiene que hablar con Juanita. De hecho, después de eso, a ver, ¿dónde estás Juanita? Juanita, tú eres Juanita, ¿no? Ven. Ven. Ven, Juanita. Amistoso. Suplicar. Suplicar a Juanita. Mientras él hace sus suplicaciones, nosotros vamos a seguir hablando con la gente. A ver, pedirles amistoso, divertido, especial. Carisma. Y hacemos entonces el chiste contra el chiste. Bueno, mientras tanto eso nos va a servir mucho para mejorar lo que es el carisma. Sí, 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 sí. A ver, y que la gente me está dejando su comida tirada del suelo. Después, la que va a recoger soy yo. Vaya gentuza. A ver. Bueno, no estaría mal comer un poco. De hecho, tenemos hambre. Vamos a comer. A ver, guardar sobras, llevar tarta, comer tarta de frutas. Está muy bien. Esto lo comemos. Y vamos a solucionar ese problema, ¿no? A ver, yo lo bueno es que tengo creo que mi silla, ¿no? ¿Puedo comer ahí? Sí, ahí puedo comer. Perfecto. Así que no pasa nada. ¿Qué es esto? Miral. ¿Y no le podemos robar la guitarra? No estaría mal poder robar una guitarra. Pero bueno. Estamos más pobres. Y encima viene el pobre tío este a presumirnos de su super guitarra. No me lo puedo creer. A ver. ¿Ya se acabó la fiesta? Está buena. Creo que fue una fiesta más o menos. Fineas, bonita fiesta, no me piro. ¿Eh? ¿Se aburrió? ¡Qué depresivo! No vamos a poder hacer nunca una fiesta decente. Bueno, vamos a hablar con esta chica. Mientras tanto, de hecho ahorita creo que ya terminó de comer Fineas, ¿no? A ver. Fineas se va a hablar con esto también, reaccionar de forma neutral. ¿Sigues comiendo? ¿Dónde están las Fineas? Por Dios, te la pasas comiendo todo el día. Y ese te va a ir Juanita. Ah, bueno, mientras sepas quién es Juanita no pasa nada. Yo voy a limpiar esto. Fregar charco. Mega charco que se hizo, por cierto. Y después eso nos vamos a bañar. Ducharse. Después vamos a divertirnos un poco. Navegar, encontrar trabajo. Juego de ordenador. Y después de eso ya nos vamos a ir a dormir. Porque mañana creo que sí que sí hay trabajo. Sí, mañana sí hay trabajo. Qué bueno, porque nos hace falta un poco de dinero para poder comprar nuestra guitarra. Si no, nunca vamos a llegar a ser exitosos. A ver. Y dormir. Después de eso vamos a dormir. Así que vámonos con Fineas. Fineas, ¿qué estás haciendo? A ver, Fineas. Ah, vas a empezar a hablar con esta mujer. Que no sé por qué quiere holisquear a Juanita. Ah, quería solisquearla. Holisquearla. Ahí está. Con eso cumplimos un sueño de holisquear a gente. Es un poco rarito a veces nuestro pequeño Fineas. Pero bueno. Y luego vamos a holisquearla. Ahí se está bañando. No podemos holisquearla mientras se baña. ¿Dónde está la pelota? Nosotros teníamos una pelota. Creo que la hemos perdido para siempre, para toda la vida. ¿Y esto lo podemos manipular? No, no podemos hacer nada de esto. ¡Qué triste! Pero sí podemos destruir a Juanita. También vamos a destruir a Juanita. Porque no es muy amistoso hacer eso. Pero dentro de poco nos va a hacer falta destruir algo del vecino otra vez. ¿Destruimos esas flores? ¿Qué más? A ver, esto ya no podemos destruir. Echarse una siesta, dormir aquí y morder. A ver, vamos a morder esto. ¡Vaya fiesta! Pero creo que ya me he divertido bastante. Adiós, vale, Juanita. Adiós. No queremos verte. Otra vez. ¿Diversión? No, no, no. No te doy más. Vete a divertir primero. Quiero que te diviertas un rato. ¿Jugar juegos de ordenadores? La fiesta ha sido un éxito. Éxito molesto. Un éxito molesto. Nosotros queremos tener una gran fiesta. Bueno, algún día la haremos. Por lo menos será el día de hoy. Quiero que juegues. ¿Por qué no juegas? ¿Jugar juegos de ordenador? Jugar juegos de ordenador. Después de esto, supongo que vamos a limpiar. ¿Qué se descompuso ahora? ¿Qué se descompuso? ¿Qué se descompuso? Aparte de todos los montones de platos sucios que tenemos en toda la casa. El único malo de hacer un... Mira, guardar sobras. Nos vendría bien tener unas sobras por ahí. A ver. Esto también lo vamos a guardar. Nos va a venir bien. Guardar sobras. Vamos a hacer todo rápido. Son las 8. No sé si nos va a dar tiempo. A ver, diversión al máximo ya casi, ¿no? A ver, Fineas. Tú te vas a ir a dormir dentro de poco. Diversión. Bueno, te estás divirtiendo. No pasa nada. Ay, está jugando con la pelota. Eso es, Fineas. El campeón. No, no le esquiamos a Juanita. Se nos fue. Pues nada. Vamos a visquear mañana a Hatsune Miku. Y vamos a morder. Es que me gusta más morder las cosas del vecino. Bueno, ya se va a ir a dormir. Ya lo ha decidido el solito. Me parece perfecto. Y nosotros ya deberíamos dejar de jugar. Ya. Se acabó el juego de hoy. Vejiga. Vamos a hacer un poco de vejiga. Ordenar, vigilar, limpiar, usar. Ahí está. Hambre, energía. Y vamos a dormir. Ya se nos descompuso el baño. Y por Dios, todo se nos descompone. ¿Qué vamos a hacer? ¿Jugar? No, ¿saben qué? Ya vamos a dormir. ¿Qué haces, Fineas? ¿No estabas durmiendo? Ay, quieres destruir cosas. Bueno, ¿puedes destruir cosas? A ver, no, a ver. Quietos, 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 quietos. Necesitamos destruir cosas. ¿Esto qué es? ¿Qué vas a reaccionar? De forma negativa. ¿Por qué vas a reaccionar de forma negativa? Vamos a morder esto. Y después de eso nos vamos a ir a dormir. Porque necesitamos destruir. Destruir, 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 destruir. ¡Destruir! Y después de eso a dormir. Como un buen perro que somos. ¡Dormir! Y bueno, yo creo que ha sido un gran día el día de hoy. No sé qué vaya a pasar el día de mañana. Pero de poco a poco nos vamos a ir mejorando. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado. Y vamos a ver si mañana podemos conseguir un poco más de dinero. Mira, aquí tenemos un súper deseo. Conseguir algo de caja de juguetes. Bueno, perseguir a Miku para jugar. Eso estaría bien. E ir de paseo. Eso lo vamos a dejar mañana. Vamos a ver si el pobre de Fines puede mejorar un poco como mascota. Porque también nos muero un montón. Y nos vemos. Así que nada. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video